Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión y le tenemos un consejo. El verdadero buscador crece y aprende y descubre que siempre es el principal responsable de lo que sucede. Tenga en cuenta la siguiente alerta meteorológica de prioridad roja por columna submarera que redujo la visibilidad en el ambiente, afectando a los departamentos de Santa Cruz y Beni. Y las alertas meteorológicas de prioridad naranja por ascensos de temperaturas por encima del promedio, con probabilidad de alcanzar los 36 a 41 grados, afectando a los departamentos de Pando, Santa Cruz y Beni, será hasta mañana. Y también por vientos moderados atemporalmente fuertes, afectando a los departamentos de Santa Cruz, Chugisaca, Oruro, Potosí y Tarija, será hasta el miércoles 21. Ahora quiero que me acompañen a conocer cómo estarán las temperaturas en los diferentes departamentos. En La Paz, la mínima será de 3 grados y la máxima llegará a los 20, con un cielo mayormente despejado. En Cochabamba, la mínima será de 10 grados y la máxima llegará a los 29. En Santa Cruz, la mínima será de 19 grados y la máxima alcanzará a los 31. En ambos departamentos, el cielo estará parcialmente nublado. Quieren conocer las temperaturas en otros puntos del país. En Potosí, la mínima será de 1 grado bajo cero y la máxima llegará a los 19. En Oruro, la mínima será de 2 grados bajo cero y la máxima llegará a los 22. En ambos departamentos, el cielo estará mayormente despejado. En Chukisaca, la mínima será de 9 grados y la máxima alcanzará a los 24, con un cielo parcialmente nublado. Veamos en el resto del país, por favor, acompáñenme hasta Pando. La mínima será de 22 grados y la máxima llegará a los 37. En Beni, la mínima será de 22 grados y la máxima alcanzará a los 37. En ambos departamentos, el cielo estará mayormente despejado. En Tarija, la mínima será de 9 grados y la máxima llegará a los 23 con un cielo parcialmente nublado. Recuerde que el uso diario y constante del barbijo y desinfectante de manos nos puede ayudar a evitar enfermedades como el COVID-19 y la viruela del mono. La protección depende de la prevención inteligente. Ahora sí, los dejamos con los datos extendidos y sigan disfrutando de nuestra programación. ¡Suscríbete al canal!